No es normal que se le olvide. No te hice esperar, ¿cierto? De ninguna manera. Estaba en la oficina de correo. La abuela me dijo que esperara un paquete, pero parece que se olvidó enviarlo. Esta semana tampoco me envió una lechuza. Quizás está ocupada con su investigación. ¿Qué te enviaba? Solo un poco de alimentos que ha estado creando. Iba a dárselo a la profesora Howin para los nizzles. ¿Qué tipo de investigación hace? Varía de una semana a otra, pero siempre tiene que ver con las criaturas. La semana pasada estudió sobre los nudos de las piernas de los plimpies. ¿Qué averiguaste sobre la dragona que buscabas? Me di cuenta de que no sabía que los furtivos tenían su huevo, así que cuando salió del salón con la cuerno debería dirigirse directamente a su nido. regresé a la tienda y seguí su vuelo. ¿Cómo se puede seguir a una dragona tiempo después de que se haya ido? Las copas de los árboles, las marcas de quemaduras, cosas así. Bien hecho. No cabe duda de que sabes lo que haces. No puedo tener certeza, pero tengo una idea de un lugar al que se pudo haber dirigido. Pensé que podríamos ir a verla por nuestra cuenta. Claro. ¿Nos vamos ya? Sí, está bien. Quiero ver cómo le iría si tuviese un collar puesto. Y es posible que se encuentre desesperada por su huevo. Ya llegamos. Creo que aquí podremos encontrarla. Es un terreno donde suelen eclosionar las crías. Sospecho que así es como los furtivos la encontraron. Seguramente acamparon aquí y tomaron nota de sus hábitos. Quizá la atraparon primero y luego al huevo. Es muy difícil lidiar con dragones, más aún con los maternales. ¿Captaste todo eso por el simple hecho de estar aquí? Te sorprendería lo fácil que es pensar como furtivo. ¿La buscamos en su hogar? Solo debemos devolverle el huevo. Eso parece bastante sencillo. Entraremos y nos iremos rápido. Luego acabaremos con los furtivos de una vez por todas. Supongo que no pensaste en quedarte con el huevo, ¿verdad? No, le pertenece a ella. Quedármelo me haría tan mala como los furtivos. Si es verdad que está aquí, ¿cómo haremos para devolverle el huevo? Su nido debe estar en el corazón de su guarida y probablemente lo esté vigilando. También podría estar más carbonizado que cualquier otro lugar, creo. Bien. Encontremos a nuestra dragona y devolvamosle su huevo. Maravilloso. Si nos ve volando, podría tomarnos como una amenaza o comida. Debemos ir a pie. Ah, y una cosa más. No la perturbemos. Creo que ya ha sufrido bastante. Cuando quieras. Ahí está. Encima nuestra. No. 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 Cuidado. Pobrecita, debe estar muy preocupada preguntándose qué pasó con su huevo. Si sirve de algo, parece que todavía no nos ha visto. Ojalá siga siendo así. Al menos hasta que termine que se terminó de hacer. Me pregunto cuántos trajeron para que... ¡Dos vantajos! ¡Dos vantajos! ¡Dos vantajos! ¡Dos vantajos! ¡Repargo! ¡Dos vantajos! ¡Ahí estás de nuevo! ¡Están en la parte! ¡Dos lejos! ¿Será que tiene una visión aguda? ¿Disculpa? Pues no creo que los cultivos la alimentaron bien. Y desde lejos podríamos... ¡Dos vantajos! ¡Cuidado al caminar! ¡Qué suerte sería! Seguro moría de hambre si eligió un Grafford. O solo quería pelear. ¡No! 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 pero aún podrá olerte ¡Cuidado! Es su dominio. Se asegurará de que lo sepamos. Sigue así. Tenemos que llegar a ti. ¡Sama lo está haciendo fácil! No es una cálida bienvenida. Diría que es demasiado. Supongo que no entrará en razón. ¡Rápido! ¡Magnífico! ¡Ahí está el lugar! ¡Sigue así! ¿Por qué todos estos puentes están... ¡Reparo! ¡Sí, regresa! Con cierto podremos salir sin causar mucho alboroto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no. Eso fue brillante. Y qué habilidad no nos hizo ni un rasguño. Las criaturas son mucho más inteligentes de lo que la gente cree. Eso es lo que la abuela siempre dice. Lo importante es que sobrevivimos y le devolvimos su huevo. Gracias por hacer esto conmigo. No te culparía ni un poco si quisieras volver al castillo y no volver a pensar en dragones. ¿Deberíamos volver? ¿Qué opinas? Sí. Después de nuestro rescate del dragón en el Salón Colacuerno, casi espero que furtivos me embosquen cada vez que no estoy en el castillo. Es comprensible. Saboteamos su arena y les robamos un huevo de dragón. Cierto. Cierto. Entonces, ¿por qué no vienen por nosotros? ¿No es propio de ellos dejar las cosas en paz? A menos que... ¿A menos que qué? A menos que no hayan dejado las cosas en paz. Ay, no. No puedo creer que no me diera cuenta. Tenemos que irnos. Tengo que enviar una lechuza. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? No puedo creer que no me diera cuenta.